Hola, ¿qué tal? Desde la plaza Los Caballos de Olmué empezamos esta nueva ruta en dirección al Santuario del Niño Dios de las Palmas. Esta ruta nos lleva al sector de Quebrada Alvarado, a un costado de la subida de la costa La Dormida por el lado de Olmué, esto es la quinta región. En Chile, para los que no son de este país. Bueno, les vamos a mostrar un poquito cómo es esta ruta y espero les guste este video. Como les decía, partimos esta ruta desde la Plaza de Los Caballos en Olmué. Tomamos dirección hacia el sur por la ruta F660 hasta topar con la ruta F10G, que nos llevará hasta el sector de Quebrada Alvarado, a los pies de la cuesta La Dormida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según la página de Facebook de este pueblito artesanal, ellos nacen el día 26 de enero del 2013 y su objetivo es dar oportunidad de exposición y venta del trabajo exclusivo de artistas, diseñadores y artesanos de Olmuey y sus alrededores. El objetivo de esta ruta es visitar el Santuario del Mío Dios de las Palmas, por lo que recuerdo este santuario consiste en nada más que una pequeña y humilde capilla que se encuentra enclavada en la cordillera de la costa de nuestro país. Sin embargo, esta capilla tiene una historia muy interesante, con milagros incluidos, y cada 24 de diciembre por la noche es escenario de una gran fiesta religiosa, popular, dedicada al nacimiento del Mío Dios. La historia dice que en el año 1775, un modesto campesino de apellido Tapia iba con una carga de leña y carbón por los cerros entre Caleo y Las Palmas. De pronto, en su trayecto se da cuenta que hay una figura religiosa modestamente vestida. Era la imagen del Mío Dios. Este campesino mantuvo la imagen hasta 1780, fecha en que se le entregó a don Cástulo Rocco a cambio de una cuartilla de harina. Su nuevo dueño se la llevó entonces a su casa, en Las Palmas de Olmuey. Desde esa fecha la imagen fue conocida como el Niño Dios de las Palmas. Luego, el hijo de don Cástulo, Eliseo Rocco y sus hermanas, se hicieron cargo del Niño Dios, construyendo una ermita para su veneración, en la cual se celebraban bautizos, confirmaciones e incluso matrimonios. Posteriormente, en el año 1868, es decir, casi un siglo después, los habitantes de Las Palmas y alrededores levantan una pequeña capilla en el lugar de la ermita, que es precisamente la que hasta hoy se conserva y que visitaremos. Las Palmas de Olmuey Las Palmas de Olmuey Las Palmas de Olmuey Después de unas cuantas vueltas, por fin llegamos al santuario del Niño Dios de las Palmas. Como era posible prever, producto de la pandemia, el santuario se encuentra cerrado. Sin embargo, igual les voy a mostrar lo que es posible mostrar. Ahí está la moto. No anda nadie, absolutamente nadie. Si estamos a los pies del Cerro del Roble, si es que no estamos en el Cerro del Roble, el lugar es absolutamente apacible. Bueno, veamos en qué consiste este santuario. Ahí se puede apreciar la iglesia. La figura que de origen al santuario del Niño Dios de las Palmas es aquella que se encuentra en ese santuario, pero eso es solamente una imagen. La verdadera figura se encuentra adentro de la iglesia. Vamos a hacer un recorrido para ver en qué consiste. Bueno, ahí es posible apreciar la iglesia que es pequeñita. Nos vamos a ir acercando de un poco. Esta es la iglesia, el santuario del Niño Dios de las Palmas. No hay más que esto. Ahí se ve otras personas que vienen también, pero se encuentran con la sorpresa, que no es tan sorpresa. El santuario del Niño Dios de las Palmas tiene página en Facebook. Y ahí es posible darse cuenta que dice que está cerrado y todo lo que se hace es virtual. Si seguimos caminando, tengan presente que venimos de dónde? Del santuario del Niño Dios de las Palmas. Esto está prácticamente en la punta del cerro. Pero si seguimos caminando nos vamos a encontrar con un camino muy bonito que no sabemos a dónde va a parar. Veremos si dicho camino es parte de un próximo capítulo. Chau amigo, me despido.